Hola, hoy os voy a enseñar un producto interesante, ya he enseñado alguna vez productos de este estilo pero tiene algunas funciones que pueden estar curiosas y bueno, con el lanzamiento de los nuevos dispositivos móviles como el iPad y cosas así, pues puede ser interesante. Es un conversor de vídeos para diferentes dispositivos móviles ya sean eso, pues móviles, nuestro iPhone, nuestra Playstation, nuestra Playstation portable, la PSP y cosas así. Tiene la habilidad de poder descargarte directamente vídeos de YouTube para incluirlos en la conversión, lo cual puede estar muy bien y te permite de una forma muy sencilla recortar, quitar trozos del vídeo en sí y cortar el principio y el fin. Lo mejor es enseñarlo. La página es esta, el vínculo está en el blog, ¿vale? Descargarlo está un poco abajo, por eso os lo enseño, está aquí. La instalación es bastante directa. Otra cosa muy interesante que tiene es que tiene versión para Windows, para Ubuntu, para Mac, para todo. Es software libre. La instalación, como he dicho, es bastante sencilla, es continuar, 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 ¿vale? Y la aplicación la tenemos aquí. La ejecutamos y como podéis ver es bastante sencilla. Tiene una función... bueno, vamos a empezar en orden. Tú puedes coger añadir ficheros, ¿vale? Si le das aquí lo añades directamente de tu carpeta, de tus vídeos, el que tú quieras añadir, ¿vale? En este caso, por facilidad, y para demostraros también la funcionalidad, os voy a añadir un vídeo de YouTube, ¿vale? Voy a seleccionar uno cortito para que no tarde mucho en descargar de los míos, que es este que tiene 3 minutos, ¿vale? Y mientras os sigo hablando. Una vez que copio la URL, ¿vale? La dirección, él la coge automáticamente. Es decir, si doy al botón YouTube, aparece ya aquí y le puedo dar a descargarla. Y el sitio, por defecto, sale el escritorio, aunque tú puedes cambiarlo aquí, ¿vale? Esperemos que no tarde demasiado, que el vídeo no se alargue. Vale, va yendo rápido. Y como podéis ver, lo está descargando aquí, ¿vale? Este es el fichero que está descargando. Una vez que lo tengamos... bueno, una función, mientras os voy hablando, que tiene es que detecta automáticamente los subtítulos, por si los quieres incluir o trabajarlos. Pero también tienes la opción de descargarte los subtítulos aparte. Hay un montón de páginas que tienen los subtítulos e incrustarlos a la vez que lo conviertes, ¿vale? Una vez que eliges subtítulos, recortar un trozo de pantalla para, por ejemplo, eliminar el trozo negro si tiene el formato 16.9 y puedes transformar un vídeo que tiene las barras negras al formato de la PSP, pues está bien. Y elegir recortar ínice y final, porque, por ejemplo, quieras recortar los títulos del fin, los créditos del fin o la presentación del principio. Una vez que haces eso, con un solo botón y eligiendo la calidad y el dispositivo al que lo quieres guardar, te sale todo. ¿Vale? Bueno, esto era por mostraros ya que está terminando, esperemos que no tarde demasiado, pero bueno, podéis coger prácticamente cualquier vídeo de YouTube o varios vídeos de YouTube y hacerlos todos en una. ¿Vale? Una vez que hemos descargado un vídeo, se añade por defecto a la lista, ¿vale? Pero también podemos, como he dicho antes, y cogiendo un vídeo que ya me descargué antes, ¿vale? Podemos añadir un fichero tal cual. Yo me voy al escritorio y aquí tengo el demostrando el Lightshot. ¿Vale? En esta ventana podemos elegir, pues, si lo queremos en el audio para móvil, el TREX GP, que es normalmente el vídeo para móviles, en vídeo media audio, en WAV, en AVI, en vídeo... Los más interesantes en resumen son este, que es para el móvil, la PSP o el iPhone. ¿Vale? Aunque puede tener más formatos. Vamos a dejarlo en PS... Bueno, vamos a dejarlo porque está más de moda ahora en iPhone. ¿Vale? ¿Cómo se corta? Se elige el fichero y vas a Crop. ¿Vale? Como veis, pone que es para quitar las barras negras de arriba y de abajo. Con esta herramienta te puedes mover y ahora tú decides que quiero recortar este trocito de arriba, este trocito de abajo o este y este. ¿Vale? Lo estoy haciendo por ejemplo. Estaría bien que tuviera una barra, pero bueno, le das OK. Y la opción Trim es, como veis, para seleccionar cuándo empieza y cuándo acaba. La voy a poner muy cortita para que tarde menos la conversión. ¿Vale? Y en este caso también. Una vez que tienes hecho esto... Vamos a ir más aquí. Solo te queda decir dónde lo vas a guardar. Lo voy a dejar también en el escritorio. ¿A qué lo quieres convertir y en qué calidad? ¿Vale? Lo voy a poner en baja para que tarde poco. Y una vez que haces esto, le das a convertir. Veis que los ficheros se están generando también en el escritorio. Un poco desordenado. Y una vez terminado esto, lo único que tenéis que hacer es copiarlo a vuestro dispositivo. ¿Vale? Aquí tenéis los ficheros, los que están sacando esta imagen. Os pongo una muestra. Para que veáis cómo se ha recortado. La calidad es baja y dura menos. Ha empezado directamente por donde cortamos. ¿Vale? Una vez hecho esto, ok. Como veis es un programa bastante sencillo de usar. La funcionalidad de YouTube está bien. Lo de los subtítulos está bien. Y es una forma rápida de recortar un vídeo. Quitarle trocitos tanto en duración como quitarle las molestas barras negras que a veces llevan. Y ya para... Si queréis complicaros un poco más la vida. Tenéis posibilidades de tocar los bitrates. ¿Vale? Y el tamaño y el códec que se utiliza. Esto puede venir bien para hacer que un vídeo ocupe menos. Pero sinceramente no creo que merezca la pena hoy en día, que no hay problema de espacio, meterse aquí. Espero que os resulte interesante. Si por lo que sea necesitáis ayuda, pues como siempre un toque y sin problema. Encantado de hacerlo. Hasta luego.